Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Hoy me encuentro en el barrio de Belgrano, no sé si se va a notar, pero bueno, estoy en el barrio de Belgrano Los videos van a ser más estilo vlog porque como saben no tengo el otro celular como para hacer tomas Así que por acá probablemente estén pasando algunas imágenes de lo que vamos a ver hoy Hoy lo que les voy a contar es un poco mis historias de los Shinies De no hay todos porque son un montón, pero como los más destacados que tengo Vamos a empezar, espero que les guste el video, disfruten y dale, vamos Gracias por ver el video Bueno gente, del primer Shinies que les quiero hablar es de este bichito que está acá Me iba a sentar acá en el pasto, pero como que parece que estuvo lloviendo, está muy mojado el pasto, no sé qué onda Pero bueno, Larvitar, Larvitar Shinies Bueno, empecé a jugar Pokémon GO, lo conté en el video anterior, si no, se los dejo por ahí o por ahí, no sé, en alguno de estos dos lados que está Empecé a jugar el Community Day de Squirtle, un mes anterior salió el Community Day del Larvitar Con lo cual me lo perdí y en diciembre del 2018 hicieron el Community Day Anniversary como hicieron este año en 2020 Que pusieron todos los Pokémon salvajes y bueno, fue una fiesta total Les dejo también otra anotación del otro video que subí contando esa experiencia Este bichito que saqué, Shiny, muy hermoso por cierto Fue el primero que saqué el día del Community Day Anniversary de 2018 A los primeros 6 o 7 minutos más o menos de haber empezado el evento Me apareció, el primero que me aparece Lo toco, estaba volviendo a mi casa Salió el Shiny La verdad que fue el único que saqué hasta hace mucho tiempo Hace poquito saqué uno, fue el cuarto que saqué Pero los otros dos los saqué de intercambio Me lo fueron regalando, entonces bueno, los saqué así Pero yo, yo mismo saqué solamente dos Shinies que uno intercambié Lo cambié por un Dustox Shiny de hecho O un Cascun, creo que era un Cascun y lo evolucioné a Dustox Así que esa es la historia de mis dos Larvitar Shiny, los únicos dos que tuve Y los otros dos son intercambiados Pero bueno, los tengo ya ahí Bueno, les comento, me metí medio entre los huelos acá, estoy como entre calles por así decirlo La historia que les voy a contar ahora es este Pokémon que está acá Maruwag a Lola, tengo bueno, cuatro Maruwag a Lola Y dos de ellos fueron el Rey Day, que salía con Shadowgun O Hueso Pawe o Hueso Sombra, no sé cómo es en español La verdad Y esos Shinies tienen una historia muy peculiar Que estaba en casa, estaba con mi hija Me puse a hacer las Rays así remotamente Porque no tenía muchas ganas de salir Cielo Entonces yo justo tuve que hacer unas cosas Y yo estaba haciendo las Rays Le digo, hacelo Cielo me terminás el Maruwag por favor Le digo, sí papi, me dice, me lo terminó, qué sé yo Pin, 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 pin Cuando termino de hacer mis cosas, bla, bla, bla Veo las capturas, todo esto, lo sé yo Y me atrapó el Shiny Como que primera Rays, Shiny Mi hija tiene mucha suerte para los Shiny Pero mucha, eh En su cuenta de nivel 6 El primer Puchiena, no Puchiena, no Hondor que toca es Shiny Tiene suerte, tiene suerte No termina ahí, no termina ahí Yo después saqué uno, el segundo lo saqué yo Dice creo que cuatro Rays ese día Porque no tenía crón más remotos Porque no sé, no me acuerdo Porque no hice más Rays Pero tenía pocos remotos Cuestión, que hice tres más Saqué otro yo Y el último remoto que hago Lo hice por hacerlo Más que nada Por el tema del hueso sombra Que es el que es Legacy Y me pregunta a Cielo Si lo podía hacer Le dije, sí, así lo guardé Y saca el tercer Shiny Y el cuarto Shiny De Maruwag a Lola Que en realidad es el primero No es el cuarto Es el primero Ese es el más viejo Lo agarré ese en el Go Fest De este año Que compré el ticket Salí a caminar Por ahí, qué sé yo Y salió el El dichoso 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 No sé hablar Dichoso Maruwag a Lola Es un Shiny que la verdad Que es muy lindo Me gusta mucho el Pokémon Me gusta mucho el diseño del Pokémon Es Podría decirse que es uno De mis Pokémon favoritos Sí Podría decirse que sí Me gusta mucho el diseño Porque es fuego y es fantasma Son dos cosas totalmente geniales Así que, bueno Esa es la historia de mi Maruwag A Lola La tercera historia que les quiero contar Es sobre este Pokémon El Growlithe Shiny Y Arcanine Tengo los dos Saqué un tercero Porque se lo intercambié Así que Les voy a contar la historia De Growlithe Aunque la subí en un video Que se lo dejo por ahí O por ahí Growlithe Shiny El primero que saqué Lo saqué El día de la madre El 2018 Fue el Community Day De Veldum Ese día Me acuerdo que jugué muchísimo Pese a jugar Creo que a las 8 de la mañana Porque me había reunido Con mi vieja A desayunar Que sé yo Por el día de la madre Justamente Ese mismo día Farmeando por ahí Salió El Growlithe Shiny Que la verdad No me arrepiento para nada Porque es muy lindo Es un Pokémon muy bello Y me encanta La verdad que me encanta El segundo Growlithe Shiny Yendo de camino Para el laburo Para el trabajo Fue impactante Como el primero Obviamente Porque siempre que sale un Shiny Te sorprende Y no te olvidás nunca Déjenme acá abajo En los comentarios Si ustedes se acuerdan De todos los Shinies Que sacaron Y cómo lo sacaron Por favor Quiero leer ahí Unas historietas Y el tercer Shiny Que saqué Básicamente La otra Puebla Clube Esta belleza de acá Cuando me fui a ver Los Pokémones Porque tenía que hacer limpieza Yo cada tanto Hago limpieza Uy 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 Hago limpieza De Pokémones Porque siempre me lleno La bolsa Y bueno Estaba ahí Lo cambié por No recuerdo exactamente Por qué lo cambié Pero lo voy a dejar por acá A ver si me acuerdo Lo dejo ahí El Pokémon Por cuál lo cambié La verdad es que no pensaba Hablar de los Pokémon De Community Day Porque son Pokémon Shiny Que sacan Todos Menos Menos un amigo Lequito Le mando un saludo Enorme Desde acá Fue el Community Day De Totoday Que fuimos a jugar juntos Él no juega mucho igual Pero bueno Ese día justo justo Me acompañó A hacer el Community Day Ese día Mi amigo No sacó ningún Shiny Pero ni uno De las tres horas No sacó ni uno Empezamos a jugar Tipo en En Becker Para el que conoce Más o menos Y nos fuimos caminando Hasta Caminando Hasta Tigre Que serán Una hora y pico Caminando Más o menos Ni siquiera en el transcurso De la caminata Ni en la plaza Que había millones De Poképaradas Millones de Cebos No había nada Y bueno Estos son todos Los Shinies Que saqué yo De Community Day No voy a hablar De cada uno específico Porque son demasiados Son estos Y bueno Tire unos cuantos Porque son muchos Shinies Y me ocupaban Muchos lugares En su momento Y como que No los voy a usar para nada No los voy a intercambiar Están ahí Al pedo Así que Tire la mayoría ¿Qué digo cuál? Me equivoqué en algún Y me quedó ahí Colgado Un esporto Me falta un esporto El Shinies Porque me equivoqué Y lo tire sin pensar Y pasaron cosas Pero bueno Sí Quería contarles A mi mini anécdota Con mi amigo Que bueno Te mando un abrazo Y seguimos Bueno yo sé que estaba esperando Este momento Y voy a hablar De los legendarios El primero Del que quiero hablar Va a ser de Mewtwo El día que salió Mewtwo Shiny Todos lo queríamos Claramente Todos Todos queríamos Mewtwo Shiny A uno de los chicos Alrocio Te mando un saludo enorme Le salió en la primera raid Pero a mi Me tardó Un poquitito más Me tardó Unas 43 raids Más o menos Una cosa así Pero bueno Lo interesante Del dato De Mewtwo Shiny Es que el primer día Que salió Hicimos 10 raids 10 en total Yo estaba en bicicleta Y terminamos haciendo Bueno sí Las 10 raids Pero empezamos A eso de las 6 de la tarde Más o menos A hacer las raids 6 6 y monedas Algo así Cuando terminamos De hacer las raids Por el tema De que estaba En bicicleta Y tal Terminamos Alrededor de las 9 de la noche Una cosa así Hicimos un montón Éramos un montón Una banda Le mando un saludo A todos los que estuvieron Ese día Que estuvo increíble Que creo que no lo grabé Ese día Cuestión Que hicimos 10 Hicimos 10 Y no salió Encima yo le tuve que hacer El Mewtwo Al Barba Y a él se lo saqué Y a mí no Pasaron los días Creo que había estado Una semana ese día Mewtwo Dos semanas Una cosa así Había estado poco tiempo Y bueno Yo todos los días Haciendo raids Haciendo raids Haciendo raids Haciendo raids Y no salía No salía No salía En un raid Me acuerdo Muy particularmente Que fui con la bicicleta Pim, 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 pim Lo hago Que se yo No salió Shiny Me escapé de la incursión Y me fui a casa Bastante enojado Porque había hecho ya Como 30 raids Y no salía 30 y pico raids Y no salía Y como que ya digo Bueno, basta Me pudrí Y en ese momento Me cansé Cuestión Yo comparto mi cuenta Con unos amigos Que tienen mi cuenta también Y uno de esos días Creo que el último día De Mewtwo Fue que me hicieron Un Mewtwo Y le salió Shiny O sea que no lo saqué yo Ese Shiny no es Cuenta mía Obra mía Te mando un saludo Robert a vos también Que vos fuiste Que me lo sacaste Muchas gracias Le agradezco un montón Por eso También tenemos El raid Guasa Shiny Que tengo dos El primer raid Guasa creo que lo saqué A la tercera O cuarta raid Más o menos Por ahí Salió bastante rápido Ese raid Guasa Lo estábamos haciendo Habíamos hecho de cuatro Creo Una cosa así Porque es bastante plancito Lo bajábamos Y me sale Shiny Y lo grito Con una emoción Porque Rayquasa Mi Pokémon favorito Lo grito con una emoción Y encima yo Acá al lado O sea Acá literalmente Tenía a un amigo Y le grito Sin querer Disculpame Le grito en el oído Todo mal Y después el segundo Shiny No me acuerdo exactamente Donde lo capturé Pero en otra Obviamente en otra red Y ahí está El segundo Shiny Todavía necesito Un Rayquasa Con suerte Que no lo tengo Y después También tenemos El Suicun Tengo tres Suicun Uno con suerte Que me lo pasó Ramón Muchas gracias Ramón Por pasarme Ese Suicun Shiny Y de ese día De las cinco incursiones Que hice De Suicun Tres Me salieron Shiny Hay veces Que tengo mucha suerte Con las Shinies Y hay veces Que no saco Por mucho tiempo Pero hay muchas veces Que sí que tengo suerte La verdad Porque también Capturé El más reciente Que tengo Es un Shuckle Que me lo atrapó El Rebo Plus Y estuvo increíble Después tenemos El Rayquasa Y también Que lo saqué En el Rayday Esos tres meses Que tuvieron Los perros legendarios El único que no pude sacar En ese Rayday Fue el Entei Que era el que más quería La verdad Porque me gusta mucho Entei Y ese no lo pude conseguir Así que ese lo conseguí Con la secundaria Meses después Cuando saqué Amistad con suerte Con mi cuenta secundaria Me lo pasé Con subido Y con dole ataque Con suerte Así que también Lo tengo ahí bien copado Ahora bueno Vamos a tomar el tren Nuevamente Para volver Para casa Pues ya se me hizo bastante tarde Dice varias cosas Por estos lares Así que toca volver Bueno gente Ya se me acabó El día Literalmente Para Seguir contando Las historias Y me quedaron Muchos Yanis afuera Así que tengo material Como para hacer Una segunda parte Si quieren Me lo dejan acá En los comentarios Les dejo Igual Toda la cantidad De Yanis que tengo Lo dejo por ahí Están pasando Seguramente Y nada más Muchachos Espero que les haya gustado El video Y les quiero decir Algo antes de terminar Si ustedes quieren salir A jugar Y a grabar Quieren ser youtubers O lo que sea No pongan excusas Las excusas no existen Si dicen Me voy a comprar esto Para poder salir Y poder grabar O lo que sea Me voy a comprar esto Porque lo necesito Para empezar No necesitas nada Para empezar En el mundo de YouTube Nada Necesitas yo Me las estoy rebuscando Porque yo necesitaría Dos celulares Para grabar unos videos mejor Para mostrarles El juego en pantalla Tipo real Y todo Pero bueno Actualmente no tengo Así que Me las tengo que rebuscar Haciendo estos Estos vlogs Que la verdad Me están saliendo Creo que bastante copados Me lo dejan abajo En los comentarios Si les gusta o no les gusta El otro video También lo tengo que preparar Para seguir contándole Más anécdotas todavía Que tengo muchísimas Así que tengo para unos cuantos videitos Que nada más muchachos Espero que les haya gustado el video Que lo hayan disfrutado Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y no se olviden Que yo estoy En Twitch Los días lunes Martes, miércoles Y sábados A partir de las 20 horas Menos los sábados Que estoy a las 10 de la noche Los espero en Twitch Y nos vemos en la próxima gente Un abrazo grande Bye Chau 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 Chau